Hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos aquí a Andrés Ortiz Tafur de Linares, de la Sierra de Segura. De los dos sitios. De los dos sitios, pero ¿dónde naciste en Linares? Nací en Linares, nací en Linares. Sí, vamos, yo soy de Linares. Cuando todo esto acabe que me lleven a Linares. Vale, que sea lo que sea esto. Es músico y colaborador en páginas de opinión de prensa escrita. Ha publicado tres libros de relatos, Caminos que conducen a esto. Yo soy la locura, con el que tuvo el 24 premio anual de escritores nobeles y tipos duros de la isla de Siltola. Además del poemario Mensajes en una botella que estoy acabando. Ahora mismo acaba de publicar Los últimos deseos, que es de estos artículos de opinión del periódico. Ha sido galardonado en diversos certámenes literarios. Algunos de sus cuentos y poemas aparecen en distintas antologías. Y un cuarto libro de relatos, que es El agua del buitre, que es este que tengo aquí. Y bueno, pues los libros de Andrés, de todos los libros de Andrés, hemos sacado algunas preguntitas. Así que ellos te van a entrevistar a ti esta vez. Vamos a ver qué me pregunto. A ver qué te preguntas. Y dígame, ¿qué podemos hacer por usted? Pues fíjate, llevo pensando algún tiempo que me asusta mucho llevar una vida de estas vidas que no son vidas. Y pensaba esta mañana en esta gente que a mí me ha pasado muchas veces. Es decir, que se te olvida algo para la cena, algún ingrediente. Y sales justo cuando estás cerrando el supermercado, sales corriendo, temeroso de pillar lo cerrado. Y finalmente lo pillas cerrado. Y vuelves o jodido, porque se te ha jodido la cena, o rápidamente buscas una alternativa y te tomas algo abajo, en el bar de abajo, en el siempre bar de abajo, o lo que sea. Y me preocupa, me gustaría que me dijeras qué persona soy. Si el que va corriendo o el que vuelve con otra movida en la cabeza. Eso es mi misión esta tarde. Lo tenéis que decir al final. Al final, si somos el que va corriendo o el que vuelve jodido. O jodida. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Hombre, yo he visto las noticias y sé que estáis en La Palma. Me parece que vosotros estáis haciendo una bendita locura, ¿no? Yo pasando una tarde maravillosa, pero vamos, vosotros estáis asustados. Fernando no está en La Palma, así que él no está asustado. Fernando nos habla desde Calatayud. Ah, bien, 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 bien. Está en tierra segura. Ya parezco mi madre hablando por ti, Fernando. Fernando, Dios mío. Yo no estoy asustada porque no toca en mi zona el volcán. Vale, vale. Que se jodan otros. Sí, un poco así. ¿Qué quieres que te pregunte? Bueno, yo no he heredado el estilo de umbral, ya quisiera, pero su manera sí. Y yo he venido a hablar de mi puto libro, de los últimos deseos, que hoy por fin llega a librería. Acababa de ponerla mismo en redes sociales que me impaciente y me fié de Amazon. Amazon me mandó una captura de pantalla alguien y ponía ya a primeros de agosto, ponía Amazon que estaba en preventa y que el 8 de septiembre llegaba a las casas. Y nada, pues yo a primeros de septiembre dije la estupidez que ponía Amazon. Y luego mi editor me corrigió y me dijo que debido a la Feria del Libro de Madrid se ponía a la venta hoy. Y entonces, bueno, pues estoy muy contento. Hoy estoy la verdad que muy contento, sabiendo que va llegando a la librería, mandándome amigos foticos y estoy pues como un niño. Luego estas historias duran poquito, mañana ya se pasan y ya te agobias, se estará vendiendo, pero hoy estoy muy bien, muy a gustito. Bueno, hay que decir que hoy no es el hoy en el que lo está viendo la gente, porque el programa es endiferido. Así que otro hoy que no es hoy se pone a la venta. Siempre es hoy. En un hoy eterno vivimos. Sí. ¿Puedes aguantar la sed? Poco tiempo, como la respiración, una cosa así, del mismo tiempo, poco, poco, poco. Reconozco que además de lo poco que hoy se hace, la sed no, el hambre sí, pero la sed no. ¿Por qué no me voy a fiar de ti? Yo es que siempre me ocurre que la gente está, la gente buena, ¿no? Está buena gente, ese hombre y esa mujer es bueno. Que los que te fías así a bote pronto, de lo que sea, a los dos minutos se me antojan aburridos, ¿no? O sea, prefiero la gente así un poco más que puedes jugártela, ¿no? O sea, prefiero estar más al fin del filo de la navaja, ¿no? Entonces prefiero no ser un tipo del todo de fiar, ¿no? Y pues casi está relacionado. ¿Ama? ¿Cómo ama? Hostia, hombre, en eso fíate, compra. Hasta que me encuentre la mentira, por lo menos. Yo sí, sí amo, sí amo y amamos hasta las trancas, no sé. Amamos como si no hubieran mañana. Fíjate que en mi primer libro, lo iba ya a titular, que luego titulé, lo dividí en tres partes, mi primer libro de cuentos, Caminos que nos conducen a esto, y lo iba a titular Condenados a sentir, que finalmente fue la última parte del libro. Y es que me alucina esa condena, ¿no? Esa condena, ese sufrimiento que origina el amor. Hemos venido aquí para echar polvo, para echar polvo. No sé, no, de verdad, ¿no? O sea, no, de verdad lo digo. O sea, no he venido para otra cosa, al mundo, ¿no? Y entonces, pues, me encanta, me encanta. Reconozco que hasta cuando sufro por amor y demás historias, estoy en mi hábitat natural, ¿no? O sea, cuando estoy así muy soso, muy desfiar, qué mierda, ¿no? Qué mierda de existencia. Sí. ¿Es sano saber tanto de la otra persona? Es sano, querer saber siempre de la otra persona, ¿no? De hecho, hombre, y está un poco, fíjate, está todo un poco relacionado. ¿Qué pregunta hago yo en mis libros, madre mía? Yo creo que cuando ese interés, esa curiosidad se agotan, pues ya está. Ya se ha muerto y hay que buscar a otra persona, ¿no? Hay que, porque el amor es curiosidad, ¿no? Es desasosiego, ¿no? Es querer saberlo todo. Además, quererlo saber todo, aunque luego no se sepa casi nada, ¿no? Pero sí, que la intención verdadera sea saber mucho, mucho. Aunque luego no te fíes. Aunque luego no te fíes. Oye, que en ese sentido soy yo un hombre... Sí, 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 claro. Como los de antaño, vamos. ¿Caminamos en círculos? Sí, sí, caminamos en círculos, sí. Caminamos en círculos siempre y además un poco como las bestias por las que vivo rodeadas. No las escucháis, pero estoy rodeado ahora mismo. Estaba una mula que vive aquí al lado y estaba queriendo intervenir en la entrevista. Sí, caminamos en bestias y como esta gente con la que vivo utiliza a las bestias, ¿no? Le ponen su tapa ojos, su tapa oreja y un arao y no miran ni por donde pisan, ¿no? Alguien, nosotros mismos habitualmente nos vamos dando con el látigo y caminamos así. Y vamos cometiendo los mismos errores. Que por otra parte, yo no creo que esté nada mal, ¿no? Nada mal ir cometiendo, ir tropezando siempre la misma piedra, ¿no? ¿Para qué? Si a esa piedra le tenemos cariño. Y esa piedra habitualmente es relaciones de pareja, relaciones de amistad. Es vivir, vivir, ¿no? Vivir, meter la pata. Porque vivir conlleva meter la pata. ¿Para qué cambiar de piedra? A mí me parece una idea maravillosa. Que siempre la piedra nos conduzca a meter la pata. ¿Qué sentido tiene la vida cuando sientes que se te ha escurrido entre los dedos lo único que creías capaz de darle sentido a tu vida? Ninguno. Pero más ninguno. Ningún sentido. Y además creo que proponerte darle una oportunidad, o sea, es decir, se me antoja una estupidez, ¿no? O sea, es decir, cuando pierdes todo eso, ninguno. Fíjate. Y además yo reconozco que a veces lo hago, ¿no? O sea, es decir, que hay un día de mierda, ¿no? Y a las 11 de la mañana voy al frigorífico y me abro una cerveza. Pero una cerveza, me castigo. Una cerveza de marca blanca, asquerosa. Y digo, bueno, pues ya está el día echado a perder, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está todo echado a perder, ¿no? Algo, ya está. Y la magia es que cuando se aceptan esas derrotas, y además por lo menos a mí me pasa, ¿no? Pues bueno, pronto aparece otro motivo, probablemente muy distinto al anterior, que te lleva a seguir viviendo, ¿no? Y a decir, ostras, esto que no se me rompa, ¿no? Esto que de verdad no se me rompa. Hasta que se te vuelva a romper, abre otra lata y vuelve a encontrar otra cosa, ¿no? Un poco en círculo, caminando en círculo. ¿Encuentras premios debajo de las tapas de la cerveza, Blanca? Sí, como la gente nos busca en las tapaderas de los yogures, yo en las tapas de la cerveza. Marca Blanca. En ese caso, ¿ya te has hartado de nuestra verdad? ¿Qué va, macho? Me has advertido, Ana, que esto dura media hora. Y lo que estoy es temeroso. Estaba mirando aquí el reloj del ordenador, ya son las 17 y 42. Y no, 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 no. Frenemos, frenemos. Vayámonos a la hora canaria o hagamos algo para que esto... Estoy encantado de vuestra verdad. ¿Por qué sospecho que la verdad que has compuesto usando solo tres palabras puede ser también una mentira? Porque todas las verdades caducan, ¿no? Todas las verdades caducan en algún momento. O sea, fíjate, hasta cuando... Y eso nos jode mucho, ¿no? O sea, hasta cuando movemos la historia, ¿no? Para acomodarla más a nuestra movida, ¿no? Los políticos, nosotros mismos, ¿no? Y demás. Yo creo que cualquier verdad, todas las verdades caducan, ¿no? Y las que no caducan, caducan con nosotros mismos, ¿no? Cuando, o sea, por ejemplo, hay amores que no caducan, amistades que no caducan. Pero bueno, terminamos feneciendo y... Y al final, pues se va, todo eso se va por la alcantarilla. ¿Y la novela? La novela... O qué pregunta. Estúpida. Para la gente que escribimos cuentos. La novela para pasado mañana. La novela siempre para pasado mañana. Nada. No sé cómo puedo estar tan torpe de hacer esa pregunta. Me estaba castigando a mí mismo. Pero tú, tenía un día de abrir una lata de cerveza. Sí. La verdad es que ha sido muy gracioso encontrar esta pregunta entre las que tenías. Y podértela devolver. ¿Vas a volver a intentarlo? ¿La novela? La novela pasado mañana. Y lo demás, pues seguro que sí. Fíjate, al final, creo que todo el diálogo que estamos... Yo lo estoy llevando a ese caminar en círculo. Que además es mi cuento favorito. De mis cuentos favoritos, que se llama Caminando en círculo. Es mi cuento favorito. Que no sé si esa pregunta está en ese cuento. No lo recuerdo. Pero sí tengo un cuento que se llama Caminando en círculo. Y creo que sí terminamos volviendo a intentar todo. Cuando fracasamos y demás. Recuerdo que una vez ponía yo un lanzamiento en las redes que buscaba un nunca más efectivo y duradero. Que los nunca más no duran nada. O sea, es que nunca más voy a hacer esto. Nunca más voy a pensar esto. Nunca más. Y qué leche. Los nunca más sí que caducan. Pero vamos, caducan rapidísimo. Rapidísimo. Igual Poe se lo hacía decir al cuervo. Lo del Nevermore. A sabiendas. Totalmente, totalmente. ¿Dónde quedaron tus ganas? Empiezo a pensar. Fíjate, ya tengo una edad. A veces eso me agobia. No, no, sí, sí, sí. A veces me agobia. Mi gana... Bueno, pues empiezan a quedarse lo vivido. Supongo que empiezan a quedarse lo vivido, ¿no? No, no me... Voy a parecer un viejo ahí, sí, pero... Yo creo que el mejor de mis tiempos ya ha pasado, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí se han quedado parte de esas ganas, muchas de esas ganas. Ahora tengo ganas de... Habitualmente de lo mismo. Pero claro, encuentro frustración porque mi fuerza de batallar, de volver a intentarlo, son inferiores a las de antes, ¿no? Que uno pues enfrentaba a todo y demás, ¿no? Aquí, esta pregunta tiene bastante relación. ¿Entonces su pene se encontraba duro? Siempre, siempre. ¿Queréis que me levante? La afición seguro que sí. No, el pene, el pene, vamos, eso sí. Vamos, para empezar, odio la palabra pene. ¿A vosotros no os pasa, macho? O sea, yo no tengo pene. No, yo no tengo pene. Imagino que la pregunta que le lancé al personaje no me caía bien y por eso dije que tenía pene. Yo eso, lo de la palabra pene, la odio, ¿no? O sea, me parece una cosa, no sé, me da mucho asco, ¿no? O sea, prefiero una polla que un pene, ¿no? O sea, a mí un pene no me gusta. Ni el mío ni el ajeno. O sea, y sí, sí, hombre, siempre, 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 siempre trata de estar duro. ¿Quieres continuar llamándote Richard? Me gustaría, pero además, Richard Smith, Richard Spencer, no sé. Y vivir en el oeste, en el oeste americano. Es mi viaje, mi viaje soñado, de verdad. Es un viaje que sé que no voy a hacer nunca, jamás, jamás, jamás. Además, el año pasado, o hace un par de años, el año pasado no. ¿Por qué estaba la pandemia? Hace un par de años lo hice un amigo. Recorrer América, desde Nueva York hasta terminar en Los Ángeles y demás historias, San Diego. Y me iba mandando el hijo puta fotografía y demás. Y es mi viaje soñado. Sí, sí, me gustaría eso, llamarme Richard o Peter, cualquier, llevar sombrero. Llevar sombrero, que llevo sombrero, mucho, pero llevar un sombrero americano. O sea, que no me diera vergüenza y demás. Porque a veces, cuando me pongo sombrero, me pasa eso, ¿eh? O sea, llevo muchas veces sombrero, pero depende de en qué ambiente me da vergüenza llevar sombrero. Porque la gente no lleva sombrero. Y bueno, allí, llamándome Richard... Eso es un buen título, me da vergüenza llevar sombrero. Sí, sí, me pasa, ¿eh? Me pasa, me pasa, fíjate. El otro día fui a Huéscar, un pueblo de aquí al lado, y no me acordaba que había mercado, que luego me metí en el mercado y era el único tipo yo con sombrero. Llamaba un sombrero que me puse muy elegantón, Panamá y demás. Y veía que alguna gente me miraba. Y no me miraban al pene. O sea, porque a veces ya me miraban al pene, ¿no? Me miraban al sombrero. Digo, ostras, tío. Vamos, que me hago bien ese sentido. Digo, yo pensaba que llamaba mala atención el pene, que el maldito sombrero se llamaba mala atención. ¿Por qué en tu sueño no haces algo? Uy, por no joderlo, ¿no? Si es que... Por no joderlo. Por lo menos mientras estoy durmiendo. Pero fíjate, ahora tengo un sueño ahí. Te lo contaba un poco a ti esta mañana, Ana. Tengo un sueño ahí relacionado con el mar y demás historias. Y me gusta, o sea, me gusta vivirlos mucho. Vivirlos mucho. Y a veces hago cosas por conseguirlos. Otras veces me descubro muy cobarde por no conseguirlos. Pero luego el trayecto es mucho más bonito ir de aquí al mar que luego al final el mar, ¿no? Entonces, si los sueños, ir jugueteando con los sueños, eso tan consabido y demás, del camino y demás, me encantan. Y a veces hago por conseguirlos. Y otras veces reconozco que me voy haciendo lo olvidadizo y demás historias por si acaso se hace en realidad, ¿no? ¿Qué ocurrió después de la cena en la embajada? Tenía el pene duro. Tenía el pene duro. Y no llevaba sombrero. Y entonces, bueno, en el interior me quito. Además, me obsesiona. Fíjate, sigo con el sombrero. Cuando me pongo sombrero, la chica con la que vivo siempre me dice, ponte el sombrero, ponte el sombrero. Y la no me agodia porque cuando llega a los sitios de interior, yo me quito el sombrero. Según me dijo un sombrero de Toledo, el último sombrero que me compré, o el penúltimo, no lo sé, fue en Toledo. Y el tipo era maravilloso, macho. Era el único tipo capaz de vender el sombrero. Era un tipo, no sé, uno sueña con alguien que... Porque era un tipo de mi edad, pero parecía mi abuelo. O yo lo miraba a él como mi abuelo. Y no me dejaba que yo me colocara el sombrero. Me lo colocaba a él. En fin, hacía unas virguerías con el sombrero. Me lo inclinaba para la izquierda. En fin, la conversación era como de los años 30 o 20. Y me contaba que, porque le decía yo esto, que en el interior, claro, tú entras a un bar, a un garito o lo que sea. Y no hay sitio o lugar donde ponerte sombrero. Y dice que a nivel de educación, como los tiempos han cambiado, antes sí, estaba obligado a quitarte el sombrero en los interiores. Que ahora ya, como no hay sitio donde colocar el sombrero, pues que está permitido, admitido, que te deje el sombrero puesto en la cabeza. Pero a mí, no obstante, me sigue agobiando. Me sigue agobiando y cuando entro a un interior, al interior, pues eso. Lo que da de sí el sombrero y mi pene. ¿Qué mierda se hace en un atasco, por cierto? Pues hace un montón que no sufro atascos, hace un montón. Estos días he estado en Mojácar y me equivoqué de carretera y me encontré en un atasco. O sea, hacía una cosa muy absurda. Me alejé del mar, me alejé del mar, estaba por Vera, y me metí al final en Vera Pueblo. Y claro, septiembre es un buen mes para ir por el mar, porque no te encuentras atasco. Pero Vera ya es un pueblo, estaba en Vera Pueblo. Y me metí en un atasco, tuve que dar la vuelta al pueblo y demás. Y me emocionó. O sea, llegó un momento porque, vamos, me emocionó por una cosa. Me tuve que parar en semáforo. O sea, yo no vivo en un sitio a... A ver qué calculé. Pues quizá una hora y pico de un semáforo. Un semáforo, no hay semáforo, ¿no? Entonces, claro, pues dije, ostras, qué guay, ¿no? Y nada, me paré, miré el móvil y hice lo que todo el mundo. Y estaban, bueno, pues un pelillo emocionado, ¿no? Es decir, ostras, pues se vive mientras está en un atasco, ¿no? O sea, la vida sigue, ¿no? O sea, y ese WhatsApp que no encontraba momento para leerlo, pues lo lees y demás, sí. Me acabo de dar cuenta de que en mi pueblo no hay semáforos tampoco. Ostras, qué guay. Pero mira, en un pueblo cerca donde vivo yo, en el que solo viven dos habitantes, hay un semáforo porque es una calle muy estrecha, entonces ninguno de los dos se negaba a retroceder cuando se encontraban en mitad de la calle y al final la Diputación Provincial tuvo que poner un semáforo para evitar que acabaran a tiros entre ellos. Creo que es el pueblo, no sé si de España, pero vamos, por lo menos de Aragón más pequeño con semáforo. ¿Y con solo dos habitantes? Sí, sí, en invierno, en estos pueblos de sierra, fríos y tal, en invierno tiene dos habitantes y para evitar que acabaran a tiros entre ellos pusieron un semáforo. ¡Qué barbaridad! Eso es una historia. Eso lo contaba Sergio del Molino en la España vacía, de esos pueblos, o sea, y hablábamos. Cuando Sergio lo tuve por aquí, vino un par de días, hace años, a la sierra donde yo vivo, y me comentaba eso, ¿no? Que a veces parecemos todos muy bucólicos, muy hippies, muy guay, y que va cuando las relaciones son intensas y muy pocas, pues se suelen producir. Yo por ahora tengo suerte, ¿no? Yo reconozco que va. Yo tengo una vecindad con la que me llevo de maravilla, de más historias, pero sí, conozco casos, claro, de aldeas muy pequeñitas, donde el único vecino que queda, o si quedan tres vecinos en diciembre, pues se llevan mal entre ellos, y no sé cómo pueden vivir así, ¿no? O sea, me recuerda a las pelis, ¿no? Las pelis malas. ¿Qué se hace después, cuando todas las luces se apagan? Sigo teniendo el pene duro. Al final, menos mal que hemos hecho esa pregunta, ¿eh? No sabíamos si hacerla, pero ha estado bien, sí. No, fíjate, de ahí sí me acuerdo perfectamente de esa pregunta, ¿no? O sea, fíjate, y además iba relacionada con el sexo, yo es que no me acuerdo de mis textos. Tengo una virtud maravillosa, creo que es una virtud, que no me acuerdo de mis textos. O sea, si no me acuerdo de mis textos, no me acuerdo de dónde van mis cuentos. O sea, tengo una anécdota buenísima, ¿no? O sea, siempre cuento la misma, porque es la más... Pero una vez en Úbeda, acababa de presentar yo un libro, no me acuerdo cuál, evidentemente, y estoy firmando ejemplares, y llega una chica, y una chica, pues tal, me llamo tal, y yo empiezo a firmar, y me empiezo a hablar, y me empiezo a decir que el cuento mío que más le gusta es X, y yo no recordaba el cuento. Y yo digo, no, no sé. Y empieza a contarme el cuento, me empieza a contar el cuento, y digo, oye, que no, que no, que ese cuento no es mío. Pero, hombre, ¿cómo no va a ser tuyo si esto pum, 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 pum? Y me lo sigue contando, y yo, que ese cuento no es mío. En fin, ah, bueno, pues venga, pues ya está. O sea, nos despedimos así un poco apurados. Yo sigo firmando libros, y ella se va. Pero se va que la veo salir por la puerta, ¿no? Y sigo, y a la siguiente persona digo, ¿me puedes disculpar? O sea, se me vino la luz, ¿no? Salí fuera de la librería, le dije el título, que no me acuerdo del título. Tal, sí, ese cuento es mío. O sea, estaba súper contento, ¿no? Nunca me suelo acordar de lo que escribo. O sea, no me suelo... Porque, además, no me releo, ¿no? O sea, mi modo de corregirme es releerme mucho, supongo que el de todos, ¿no? O sea, cuando termino un cuento, me tiene una semana machacando el cuento ahí, bam, 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 bam. Pero una vez que le he dado por finalizado, yo ya no vuelvo jamás al cuento. Y además, porque si vuelvo es para castigarme, porque no hago que encontrarme defectos, supongo que como la gran mayoría, ¿no? El caso es que de esta pregunta sí me acuerdo. Y era que me... No sé si mentía o... Es decir, no sé si ya me había quitado de fumar, había intentado quitarme de fumar, o si estaba pensándolo, no me acuerdo. El caso es que lo típico, las típicas paridas estas que te dice todo el mundo, que te compres una hucha y eches las pelas para comprarte luego un regalo, eches las pelas que te estás ahorrando en tabaco, que si tomas café, que cambies al té o a la manzanilla, lo que sea, para que todo lo asociado al tabaco, fin, tal, ¿no? Y yo decía que sí, decía que sí, que todo eso lo veía, ¿no? O sea, además que tengo cosas que me gustaría ahorrar dinero y comprarme una guitarra y me gustaría comprarme cosas y demás historias y que está bien quitarse el café por un tiempo y tomarte un té con limón, que de hecho, de ese intento, me tiré un mes sin fumar, de ese intento, y hace ya, al principio justo la pandemia, o sea, me pilló, me quité antes de la pandemia y volví con la pandemia, evidentemente, cerrado en casa, y me tiré un mes y diez días por ahí sin fumar y lo único que sigo manteniendo es que me encanta el café, pero soy tan gilipollas de que sigo tomando té, o sea, es que soy un imbécil integral, ¿no? De verdad, de verdad que lo mío es, porque me gusta mucho el café, pero como me sentaba bien el té aquel, ¿no? Y es verdad que me dificulaba del primer cigarrito de la mañana, pues sigo con el té. Y esto lo escribía, creo que en el último libro, creo que en los últimos deseos, así terminaba, termina uno de los, por eso supongo que me acuerdo, porque es el más reciente, ¿no? Que termina el texto, ¿no? Digo, vale, que está bien, que está muy bien todo eso, ¿no? De quitarte de fumar, de cambiar los hábitos, de soñar con ahorrarte los cinco euritos diarios del paquete, meterlo en una hucha y comprarte al cabo de seis meses una buena guitarra o lo que sea, pero que, ¿qué se hace cuando todas las luces se apagan, ¿no? Pues echar un polvo y fumar tu cigarrito. Así me, alguien como yo que tiene siempre el pene duro, o sea, es que... ¿Te imaginas que fuera verdad? Lo del pene duro, qué putada. Ostras, sí, de verdad, de verdad que llevaba un rato ya creyéndomelo y todo, creyéndomelo y todo. De verdad que pensaba, estoy en la planta de arriba de casa, en la guardilla, y pensaba bajar para abajo y decir, bueno, vamos, que tengo el pene duro, ¿no? Y no. Todas las verdades caducan. Todas las verdades caducan. No, no me quiero imaginar que fuera verdad. Ostras, qué horror, ¿no? No. Ay, bueno, pues se nos han acabado las preguntas. Ya está, y ha apurado, o sea, 28 minutos, creo, o algo así. Muy bien, muy bien, vamos, desde luego. Yo salgo, sí. No, nada, que se me acaba vuestra verdad, que lo que no quería, no, que se me acabara, pero bueno, que vamos a hacer, he sido muy rápido, hablo muy rápido, lo sabes tú, Ana. Lo sé, lo sé, sí. Yo salgo con un nombre que no es el mío. Natalia Pérez, de la cosa, de la OSA. De la OSA, sí, mi madre, que hizo algún zoom aquí cuando estuvo la última vez y no había vuelto a entrar y resulta que no tengo mi nombre. Y te iba a decir, Andrés, que el segundo nombre del podcast, después de Cierra el Libro al Salir, es No me acuerdo. No me acuerdo. Porque nosotros no nos acordamos nunca de nada. Fernando tiene peor memoria, pero últimamente yo le estoy, estoy cogiéndole también. A mí es que me ocurre, ¿no? De verdad, o sea, que me ocurre, o sea, y creo que me impide, ¿no? Que me crea para escribir incluso, o sea, no, tengo ramalazos de mi tiempo anterior, ¿no? Pero digo, desde la más tierna niñez hasta hace un rato, ¿no? O sea, que olvido todo. O sea, lo olvido todo. Pero además me pasa, o sea, que me llego a agobiar, ¿no? O sea, que me llego a agobiar porque olvido cosas que no debería de olvidar, ¿no? O sea, pero no cumpleaños, por ejemplo, para los cumpleaños, para los números. Tengo una memoria absurda, imbécil. O sea, es decir, números de teléfono, o sea, me sé números de teléfono, pero ¿por qué te sabe un número de teléfono? Gilipollas, ¿no? O la fecha de los cumpleaños, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, si se lo sea. No, en ese sentido no soy olvidadizo, soy olvidadizo con la vida. O sea, soy olvidadizo con la vida, Dice, ostras, tío. A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo a veces cuento anécdotas, o sea, me cuentan cosas y digo, ostras, no fastidies, no sé qué, tal. Y me dicen, pero si me lo contaste tú. Bueno, es como el cuento, lo del cuento me ha encantado también. Ese cuento no es mío. Había dos opciones, que volviera ella con el libro y te decirte que sí, que está aquí, que es tuyo, o que tú de repente cayeras en la cuenta de que realmente lo habías escrito. Me da mucho apuro no acordarme del cuento, no acordarme, me acuerdo que era en la librería, libros prohibidos, de Úbeda, pero no me acuerdo de la chica, por ejemplo, ¿no? Es más importante que el cuento, no me acuerdo de nada. O sea, no me acuerdo de... Esto lo estás diciendo públicamente, que lo sepas. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Fíjate, me estoy llamando egocéntrico, tengo el pene en la cabeza. Igual es eso, que te ocupa mucho la cabeza y por eso no... Tan duro no te ocupa mucho la cabeza y por eso no te acuerdas. Total. Pensemos que sea por eso. Sí, oye, pues muchísimas gracias Andrés por concedernos esta entrevista el día que sale publicado tu nuevo libro, que estás ahora en plena campaña promocional de los últimos deseos. Te deseamos muchísima suerte con ese libro, que se agote. Y nada, ya seguiremos leyéndote. Yo daros las gracias, ha sido un gustazo, ha sido un gustazo. Había visto el programa, muchas veces, cuando lo colgáis y demás historias, y no quería pedirlo, ¿no? pero yo creo que es de estos sueños que sí he hecho algo, o sea, mentalmente, o sea, mentalmente, en fin, he perdido erecciones, pero porque probablemente me enfocando, pero... por cierto, tenemos que responder a tu pregunta antes de irnos. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, claro. Me he acordado, eso es porque yo no tengo un pene duro en la cabeza, lo siento. ¿Somos quién? No, de verdad, lo pensaba esta mañana, el que llega al supermercado y... Lo pensaba esta mañana, es una rayadura que me ha entrado esta mañana, es decir, una conversación, una llamada, o sea, estoy siendo el cartero que va y que viene en una historia, en una historia laboral, es decir, porque si fuera emocional o algo así, pues hasta puedes entretenerte, ¿no? No es laboral, es una historia absurda y me han puesto a mí en medio y estoy de vacaciones y me han llamado y justo después de hablar contigo, ¿no? y de estas llamadas que dice, hablo contigo, con la bella Ana y me llega un colgado y me empieza a contar su vida, ¿no? Y estaba contándome su vida, yo no podía contestarle nada porque no, solo puedo transmitir información de un lado a otro y me estaba imaginando eso, ¿no? Digo, contra este hombre que me está llamando, ¿qué será? Eso, el que va corriendo al supermercado y lo encuentra cerrado y su vida se va a la mierda porque no hay orégano para la pasta, de por la noche para el paquete y por la noche o es el que dice, bueno, pues a tomar por saco una oportunidad, nena, vístete que nos vamos a cenar fuera. Digo, ¿quién será de los dos, no? Yo soy la segunda, seguro. Tú eres la segunda, la de ponte algo guapo y nos vamos a cenar. Sí, o no sé, cualquier cosa te lleva a otra y eso creo que es importante. Cualquier cosa menos cocina. Eso además, si puedo no cocinar. ¿Y tú, Fernando? Yo creo que también, no me meto prisa por nada ni me agobia nada ni me... En fin, no se me cae el mundo encima por nada, con lo cual probablemente el segundo. Y yo creo que tú también eres el segundo, que realmente lo que preguntaba era por él, Ana, no por nosotros. Sí. ¿Teníamos que decirle quién era él? Claro. Después de la entrevista. Lo que pasa es que tú eres otra egocéntrica como yo. Yo quiero hablar de mí. Es que se me ha olvidado entonces bien la pregunta o no la he entendido bien. Yo creo que tú eres el segundo, por supuesto. Bueno, esto es gana de quedar vivo. Yo no te veo a ti enfadándote porque esté en el supermercado cerrado. Te veo llamando al de la casa de al lado y diciéndole vamos a tomar unas cervezas. Pues sí. Eso quiero pensar, eso quiero pensar. Ahora, hoy día, el resto del día lo voy a ocupar en quién es el señor que me ha conducido esta historia, ¿no? Porque es capaz de llamarme dentro de un rato. De hecho, he puesto el teléfono en modo avión por eso digo, es capaz de llamarme dentro de un rato. Y decirle, vete al supermercado, gilipollas, que te lo van a cerrar. Pero vete a las nueve. Vete a las nueve. Bueno, pues eso, muchas gracias porque me están saliendo avisos de que se acaba el tiempo. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer, un placer y ojalá se repita. Ojalá se repita. Oye, y además, el formato de verdad, y de verdad no hoy, sino que lo he disfrutado otras veces como espectador, me encanta. O sea, me encanta vuestra historia y que sigáis, ¿no? Oye, esto cuando sale, que voy a preguntar, como lo que se pregunta siempre fuera de micro, esto cuando sale. El primer domingo de octubre. El primer domingo de octubre. Pero no te preocupes que yo te lo enviaré todo. Guay, pues guay. Bueno, pues cuidaros. Y tú, aléjate del volcán. Que tú eres un volcán. Aléjate del volcán. Yo ya lo soy en mí misma. Pues eso, por eso te digo, aléjate del volcán. Volcán. Vale. Bueno, un saludo. Chao. Adiós.